Bienvenidos a todos, bienvenidos al Día del Economista. Don José Luis Escrivá, también compañero, nos va a disertar, y ahora después diré el título, aunque todos lo conocéis, por un tema que nos preocupa, los economistas siempre nos preocupan especialmente, que son las espirales inflacionistas, ¿no? Y cómo atacarla o cómo ceder ante ella. Muchas veces no se sabe si hay que atacarla o ceder, pero bueno, eso ya nos lo explicará don José Luis. Entonces, yo, aunque no requiera presentación, me van a permitir que dé una nota muy grande sobre él. José Luis nace en Albacete, desde el año 60, es economista, colegiado, y como él ha dicho antes, no sé si los medios no lo han oído, es un colaborador del Consejo General. Ahora es seguidor, desde su punto de ministro, pero doy fe, porque compartí con él cuando estaba de presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, con la IREF. Entonces, era un enamorado del control financiero público. No sé si ahora también sigue enamorado siendo ministro. ¿Sí? No sé. Eso ya lo vemos después con él. Con 18 años se traslada a la que era la primera universidad que impartía la ciencia económica, ¿no? A la Complutense de Madrid, licencia con premios extraordinarios, tiene estudios de epocrado en análisis económico en la universidad también Complutense, y de econometría en el Banco de España. Como voy a hacer un breve rato de su biografía, me va a permitir, le he pedido permiso a él para si lo podía decir, es hijo de un traumatólogo muy famoso en Albacete, don Joaquín Escribá, que fue presidente del Albacete Balompié. Tío segundo Carlos Belmonte, no sé si os suena algo ya, pero es don José Luis Escribá Belmonte. Es decir, Carlos Belmonte, el estadio de Albacete, se llama así, pues gracias a su tío y a su padre, porque también fue alcaldesa de Carmina Belmonte, ¿no?, que fue la primera mujer española en alcanzar a una alcaldía. Bueno, y ya si nos centramos en nuestro aspecto, en lo que tenemos que hablar, pues, bueno, inicia su trayectoria en el Banco de España, donde desempeñó puesto desde el servicio de estudio, y luego continuó en Europa, donde participó en el proceso de integración monetaria, desde el 93 fue asesor del Instituto Monetario Europeo. Cuando se creó la Unión Monetaria, fue nombrado jefe de división de política monetaria del Banco Central Europeo, en Frankfurt, años transcorridos de 1999 a 2004, pero sí, exacto, perdonadme que para las fechas, por lo menos, tome, lo leo. Entre 2012 y 2014 fue director para las Américas del Banco Internacional de Pago de Basilea. Entre 2004 y 2012, también ya una época en la que fue muy conocido en la profesión, trabajó en el Grupo BBVA, primero como economista jefe y luego como director del servicio de estudio. A partir del 2010, como director gerente del área de finanzas públicas. En febrero de 2014, fue nombrado presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, presidente y primer presidente, porque la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal hasta ese momento no existía en España, la cual presidió hasta el año 2020. La presidió hasta el año 2020, porque fue cuando fue nombrado ministro. Luego, en el año 2015, desempeñó la presidencia de la Red de Instituciones Fiscales Independientes de la Unión Europea, que se enbratislaba, fue reelegido en el 2017 y finalizó su mandato en el 2019. Y ya nos vamos a enero de 2020, cuando es nombrado ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Departamento que asume tanto las funciones relativas a la Administración de Seguridad Social como el de política gubernamental relativa a migraciones e inclusión social y también a clases pasivas. Menudo reto, señor ministro. Desafíos del sistema de pensiones, déficit de seguridad social, tantos otros. Pero he de decir que también lo ha atacado con valentía. Una cosa es que se esté de acuerdo o no, como cada uno puede tener su opinión, pero desde luego es de los pocos ministros que decir, aquí se le tengo que echar flores directamente, que ha atacado problemas y ahora mismo ha anunciado también que la reforma del sistema de pensiones está ya prácticamente embastada y le queda muy poquito. Pero bueno, hoy no viene ni a hablarnos de ese tema, viene a hablarnos de lo que nos preocupa, lo que decíamos, la espiral inflacionista. Él le ha dado título a su conferencia y le ha llamado política económica inclusiva ante el choque inflacionista. Y yo nada más que agradecerle, de verdad, porque la agenda la sabemos, está desde las nueve de la mañana reuniéndose en Murcia. Se quedan todavía dos reuniones, creo, cuando termine aquí en Murcia. Y agradecerle que haya venido, desearle, y yo creo que como aquí tenemos el de la Gobierno y el alcalde, seguro, al rector de la universidad que no ha podido saludar antes, o si no lo he saludado, me he olvidado, como siempre decimos, el de la de Portugal, que sigue invitado a venir a Murcia, que lo esperamos, porque igual si se reúne cada vez que viene con seguridad social, con tal, pues igual las demandas se cubren a más velocidad, no lo sé, intentaremos hacer algo. Bueno, muchísimas gracias, señor ministro. Bienvenido. Ya, buenas tardes. La verdad es que para mí, cuando firmaba antes en el Río del Honor, lo expresaba. Es verdaderamente muy gratificante estar aquí hoy. Los ministros tenemos que tener agendas muy densas siempre y no siempre los actos en los que estamos son tan gratificantes para uno como puede ser este. Primero, porque es mi profesión. Segundo, porque es el Colegio de Economistas de Murcia, parte de los Colegios de Economistas de España, que es una institución para mí muy querida y que hace una labor importantísima por la profesión y por mantenernos siempre bien engrasados, informados y informados y al día, porque también es un punto de encuentro de la profesión a la hora de intercambiar experiencias. Por lo tanto, el haber recibido la invitación para estar aquí hoy, además, con esta celebración de 100 años, desfasados dos años, pues es para mí verdaderamente muy gratificante. Y entonces, pensando cómo podía yo contribuir a las reflexiones que tengáis en días como hoy, pues he puesto el foco en… Realmente lo que voy a hacer es una serie de reflexiones sobre cómo se ha ido decantando la forma en la que se diseñan las políticas públicas, las políticas económicas, en un entorno en el cual yo creo que tenemos que ser conscientes y me voy a basar en esta presentación. Ese índice que tenemos ahí es un índice de incertidumbre en el mundo, que arranca, como no sé si se ve bien, desde 1990. Y si algo vemos, es que un elemento singular con el que tenemos que lidiar, por así decirlo, es con que estamos en entornos crecientemente inciertos. Si veis ahí, me permite que os tutéis, es decir, veis que estamos en entornos cada vez más inciertos. Si nos retotraemos simplemente a los últimos 15 años, la crisis financiera fue verdaderamente un acontecimiento totalmente inesperado. Estuvo a punto de colapsar el sistema financiero internacional. Hubo que repensarse la regulación financiera a nivel nacional y a nivel internacional. Pero es que después tuvimos una derivada a continuación en Europa de esa crisis financiera con una tensión enorme sobre la Unión Monetaria, el Brexit, la pandemia y ahora una guerra en Europa tan cerca de nosotros con estos efectos tan intensos sobre los precios de las materias primas y en general sobre la inflación. Todos ellos son acontecimientos que a priori los consideraríamos como lo que llamamos acontecimientos de cola. En una distribución de probabilidades, la probabilidad exante de ocurrencia de este tipo de acontecimientos suele ser muy pequeña. Pero lo que estamos viendo es que en un periodo relativamente corto de tiempo, como son 15 años, la acumulación de acontecimientos de cola es extraordinariamente alta por no añadir los elementos derivados del cambio climático. Y si alguien está en el sector asegurador, sabrá cómo las primas están subiendo cuando se aseguran acontecimientos de este tipo porque la volatilidad del clima está dando lugar cada vez más a acontecimientos en ese mundo más frecuentes. Por lo tanto, añadido a todo esto, tenemos este tipo de dimensión del cambio climático que añade impactos económicos muy volátiles y muy inesperados. ¿Cómo abordar esta situación de enorme incertidumbre? Pues yo creo que al mismo tiempo que ha ido aumentando esta incertidumbre, se ha producido un cambio radical, yo diría radical, en el paradigma económico. De tal forma que si ahora estuviéramos en los foros más importantes de discusión económica en el mundo y los comparábamos con las discusiones que hubiéramos hace 20 años, nos daríamos cuenta hasta qué punto se ha producido un cambio de paradigma enorme. Es decir, por ejemplo, hace 20 años se hablaba mucho del binomio equidad-eficiencia económica. Yo creo que ya este debate está totalmente superado. Equidad, economías más cohesionadas, con menos desigualdad, van de la mano del crecimiento económico, van de la mano de sociedades y de economías con mejor bienestar para sus ciudadanos. El paradigma creciente, y lo vemos en la profesión, es los países nórdicos, por ejemplo, donde se conjugan altas productividades, crecimientos económicos y rentas per cápita altas con políticas diseñadas para reducir desigualdad y generar cohesión. Por ejemplo, la regulación financiera. Antes, pensemos, la desregulación era el paradigma creciente, más flexibilidad, más desregulación. Llegó la crisis financiera y nos dimos cuenta hasta qué punto, es decir, desde el ámbito público tenemos que acotar riesgos, tenemos que solidificar determinadas actividades económicas para que, como resultado de la desregulación, no generen externalidades negativas de la dimensión a la que nos llevó la crisis financiera en el mundo. Este es otro cambio de paradigma muy importante. Otro cambio, el diseño de lo público. Si al final, en una situación de incertidumbre tan grande, ¿cómo conseguimos el aseguramiento? Desde el sector privado es muy difícil asegurar riesgos masivos. Quien tiene capacidad para hacerlo es el sector público y, por lo tanto, el sector público tiene que fortalecerse para poder mitigar esa enorme incertidumbre que se puede producir en un momento determinado y compensarlo con certezas. Y yo creo que la pandemia es el mejor ejemplo. La pandemia es el mejor ejemplo. La pandemia requirió una intervención masiva del Estado ante una situación inesperada que no había otra instancia que no pudiera mitigar. Pensemos, obviamente, en el ámbito sanitario, lo que supuso la pandemia y cómo hubo que generar todo ese proceso masivo de vacunación. Pero es que, en el ámbito económico, desde el primer momento tuvimos claro que teníamos que hacer una intervención extraordinariamente intensa y enérgica y diseñamos los ERTEs, diseñamos la prestación extraordinaria de los autónomos, pusimos en marcha el ingreso de Monimo Vital aceleradamente, pusimos en marcha medidas de apoyo directo a empresas posteriormente. Es decir, todo eso requiere unos recursos públicos enormes y una capacidad del sector público de desplegarse. Y eso para compensar incertidumbres importantes. Yo quiero simplemente poner de manifiesto lo que ha supuesto la pandemia desde el punto de vista del desenvolvimiento del mercado de trabajo, concretamente en Murcia. Ese gráfico que tienen ahí es la evolución del empleo en Murcia. Murcia tenía en el año 2008 529.000 trabajadores afiliados a la seguridad social. Perdió 127.000 trabajadores durante la crisis financiera, de tal forma que en mayo de 2013 había 400.000. Es decir, se perdió casi uno de cada cuatro, no sin casi, uno de cada cuatro empleos se destruyeron durante la crisis. Lo vemos ahí en esa caída enorme. Se produjo una recuperación del empleo que ha sido muy lenta, de tal forma que en febrero, cuando llega la pandemia, no se habían recuperado los niveles de empleo prepandemia todavía en Murcia. Había 508.000 afiliados a la seguridad social. Cuando se produce la pandemia, la reacción inmediata, como suele ocurrir tradicionalmente en España, en el mercado de trabajo fue destruir empleo. Y se destruyeron en semanas, en el caso de Murcia, más de 20.000 empleos. Esa caída que vemos ahí. La caída hubiera sido muchísimo mayor, y es esa línea discontinua que vemos ahí, si no hubiéramos diseñado el mecanismo de protección, de flexibilidad interna en las empresas de protección de trabajadores con ERTE. Hubiéramos ido a caídas incluso por debajo de los 400.000 trabajadores. En el diseño de los ERTE, que fuimos negociando y ajustando cada cuatro meses con los agentes sociales, yo personalmente, en las negociaciones, en muchas de ellas, en las últimas instancias, fuimos ajustando con los agentes sociales la protección de los ERTE. Es decir, lo fuimos adaptando a condiciones variables en cada una de esas negociaciones y conseguimos esa recuperación entre todos, yo creo, del empleo. Es decir, simplemente para que sean ustedes conscientes de lo que se esperaba entonces. Si uno mira ahora la hemeroteca y mira las previsiones sobre paro que se hacían en el verano, justamente al terminar la primera ola, que hubo una recuperación intensa, pero después ni siquiera se esperaban las siguientes olas que después se materializaron, las previsiones de los organismos internacionales del Banco de España era que la tasa de paro en España iba a ir al 25%, es decir, se iba a reproducir la situación de la crisis anterior. La tasa de paro en España nunca superó el 16%, hoy está en el 12% y lo que hemos tenido es una recuperación después de la pandemia intensísima del empleo. Aquí, utilizando datos de Murcia, hemos conseguido ya recuperar los niveles prepandemia desde hace unos cuantos meses y en este momento en Murcia hay 540.000 afiliados a la seguridad social, es decir, hemos ampliamente superado los niveles no solamente prepandemia, sino históricos desde la crisis anterior. Desde que empezó la pandemia ha crecido más del 6% el empleo en la región de Murcia. Yo creo que esto es el resultado de la acción conjunta de todos, pero sin duda que el diseño y el trabajo conjunto con los agentes sociales durante la pandemia fue importantísimo. También la reforma laboral, a la que me referé antes, ha creado las bases de esta recuperación del empleo. Por lo tanto, lo que se pone de manifiesto aquí es que hay otra forma de ajustarse en el mercado de trabajo. El mercado de trabajo no se tiene por qué ajustar con destrucción de empleo, con precariedad, sino que se puede ajustar de otra forma. Veremos datos de Murcia que ponen de manifiesto esto. Pero esta es la forma, yo creo que tenemos que verlo. Es decir, aquí tenemos los ERTE en Murcia. Llegó a haber en marzo de 2020 más de 80.000 trabajadores en ERTE. Después, hemos visto ahí, tuvimos el verano, el invierno del 2020, donde hubo algunos con la segunda o tercera hora. Ahora modificamos la estructura de ERTE para centrarlo más en la hostelería. Y a partir de ahí, lo que se ha producido es una caída creciente. Y a pesar de la guerra de Ucrania, a pesar, ahora los ERTE, como saben, es una posibilidad que existe. Estructuralmente, ha quedado simplemente para las agencias de viaje, porque es el único sector que se ha visto realmente afectado por la crisis. Después de la reforma laboral, los ERTE están con una opción, con una posibilidad de flexibilidad interna. y se está utilizando en algunas partes de España. En Murcia prácticamente no hay trabajadores en ERTE. En este momento, estamos hablando de unas centenas, prácticamente residual. Pero es una opción que existe, y es una opción que existe y que es una alternativa al despido, junto con las modificaciones de la reforma laboral. Digo esto porque, del mismo modo que abordamos la crisis de la pandemia de una forma muy distinta, como se habían abordado crisis anteriores, como por ejemplo la crisis financiera, donde hubo esquemas de protección y de flexibilidad interna escasísimos, casi nulos, frente a lo que hemos hecho ahora, esa misma aproximación hay que tenerla con, pues la verdad es que el nuevo choque al que nos enfrentamos externo, como es, genuinamente estamos hablando de choques externos, es decir, como lo fue la pandemia y lo es ahora la subida de precios de la materia exprima a nivel internacional. Yo creo que crecientemente se ha instalado en la profesión de macroeconomistas que a diferencia de cómo se reaccionó en crisis anteriores de subida de precios, por ejemplo, a finales de los 70, 80 y en otras perturbaciones que hay de menor nivel, hay que mantener y mitigar los efectos sobre la subida de precios, sobre todo a los que se ven más afectados por la pandemia, por la crisis en este momento de la subida de precios. Del mismo modo que durante la pandemia no todos los sectores económicos, no todas las empresas, no todas las familias se vieron afectadas por igual, hubo impactos muy importantes y generalizados en algunos momentos, pero después fueron mucho más selectivos, del mismo modo que eso es así, con la subida de precios es exactamente igual. Hay sectores, hay empresas muy afectadas, hay empresas y hay familias muy afectadas. En el caso de la subida de la cesta, sobre todo de energía y de alimentos, los más afectados suelen ser las economías más vulnerables de menor renta y las empresas pues dependen del sector. Por lo tanto, frente a políticas generalizadas, por ejemplo, de bajada de impuestos, lo que nos están pidiendo, lo que se ha instalado como paradigma internacional es políticas focalizadas, donde los recursos públicos que son limitados, hay que tener en cuenta que todo es, lo que no ha cambiado en el paradigma y es muy importante es la necesidad de tener sostenibilidad de las políticas. Las políticas tienen que ser sostenibles en el tiempo y por eso tienen que hacerse sobre bases fiscales sólidas y por lo tanto hay que ser selectivo, pero ser selectivo quiere decir utilizar los recursos públicos de la forma más eficiente para proteger a los que en cada momento se ven más afectados. Eso requiere una capacidad de diseño de las políticas públicas pues mucho más fina de la que era el caso del pasado, porque hacer políticas generalizadas de un tipo o de otro es relativamente fácil. Cuando uno tiene que ser selectivo tiene que identificar perfectamente cuáles son exante tiene que identificar cuáles son los sectores más afectados las familias los agentes económicos que más necesiten el apoyo y eso requiere una evaluación de políticas públicas mucho más fina un uso aquí que estamos entre profesionales un uso mucho mejor de la tecnología la capacidad que tenemos ahora de utilizar microdatos de analizar los datos con diseño eso es lo que hicimos durante los ERTE por ejemplo crecientemente hacemos un seguimiento prácticamente diario de la evolución del mercado de trabajo porque no solamente se trata de que hay que hacer las políticas muy finas desde el primer momento y muy como se dice en inglés perdón el anglicismo targeted muy targeted pero muy targeted requiere también tener flexibilidad porque la capacidad que tenemos a la hora de diseñar una política exante por muy bien fino que sea no es perfecta entonces tenemos que hacer después una evaluación casi en tiempo real continuo de cómo están desplegando sus efectos las políticas y estar preparados para reajustarlas reajustarlas y adaptarse a las circunstancias puedo poner distintos ejemplos los ERTE cada cuatro meses fuimos haciendo ajustes porque en marzo del año 2020 era extraordinariamente difícil dar exactamente con la clave de cómo queríamos hacer la protección y cómo queríamos hacer las exoneraciones de cuotas o los apoyos distintos que se hicieron a las personas desempleadas y hubo que ir ajustando a veces se nos critica a mí me critican por ejemplo a veces las modificaciones que hemos hecho del ingreso mínimo vital bueno por supuesto que hay que modificar el ingreso mínimo vital estamos aprendiendo sobre la marcha una política novedosa qué es lo que funciona y lo que no y hay que estar preparado para ir reajustando las políticas por supuesto que si las políticas si queremos que sean eficaces y selectivas tenemos que dotarlas de flexibilidad en su diseño hay políticas en España que se quedaron ancladas en los años 80 en realidades completamente distintas pensemos la política migratoria la ley orgánica del año 2000 cuando prácticamente no había inmigrantes en España por supuesto que hay que adaptar las políticas por lo tanto con el poder adquisitivo tenemos que poner el foco en los más vulnerables yo voy a referirme fundamentalmente a lo que tiene que ver con mi ministerio pero hay políticas que se han desarrollado para desde distintos ámbitos por supuesto en el energético siempre con esta visión de ser selectivo de ser a veces la palabra no es muy no es bien en realidad quirúrgicos incluso se puede decir en el caso de los pensionistas aquí sí que no nos ha quedado ninguna duda de la necesidad de ser muy generalizados y de dar certidumbre ahora volveré sobre ello en adelante en este momento los pensionistas son de las personas más vulnerables ante una subida de precios y pérdida de poder adquisitivo primero porque no tienen ya ninguna capacidad de reacción y de reajustar su actividad en el mercado de trabajo segundo porque su cesta de la compra se ve más afectada por los precios que han subido ahora veremos algún dato en Murcia y además esto es el resultado de un gran consenso el pacto de Toledo es uno de las yo diría de los bienes que tenemos que preservar en España en un país que cuesta tanto generar consensos en el ámbito de pensiones desde el año 1995 existe una institución una comisión no parlamentaria del congreso que es el pacto de Toledo que ha permitido ir modificando nuestro sistema de pensiones y hacerlo sostenible como es ahora y como explicaré y hace dos años el pacto de Toledo aprobó unas recomendaciones al gobierno de 19 de casi 20 reformas que se aprobaron con sólo dos votos en contra en el congreso de los diputados con sólo dos votos en contra es decir esto lo tenemos que preservar lo que hemos hecho desde entonces es y una de las acuerdos fundamentales en ese momento fue mantener el poder adquisitivo de los pensionistas precisamente por esta singularidad y porque es lo que ocurre prácticamente en todos los países de nuestro entorno eso quiere decir que en Murcia concretamente vamos a tener 230.000 pensionistas más casi otros 20.000 pensionistas con pensiones no contributivas estamos hablando de 250.000 pensionistas que se van a ver que van a ver como su poder adquisitivo se mantiene por su singularidad porque además cuando se habla de efectos de segunda ronda sobre la inflación los pensionistas no están en el lado de la oferta de la economía los que están en el lado de la oferta de la economía son los que pueden propiciar efectos de segunda ronda y los que ponen en peligro a veces ponen en peligro de que la inflación se arraigue y genere efectos de segunda ronda y se enquiste y sea difícil eliminarla cuando no tienes una perturbación de oferta tienes que tener como es la que hemos tenido en este momento sobre la inflación ese es el fenómeno fundamental los pensionistas no están en el lado de la oferta de la economía están si acaso en el lado de la demanda cuyos efectos sobre la inflación son muy indirectos y de mucha menos importancia por eso los pensionistas quedan fuera de cualquier pacto de rentas porque no están dentro de ese proceso que puede alimentar la inflación hacia adelante como decía estamos hablando en Murcia de 250.000 pensionistas 230.000 más 15 casi los 15.000 que tienen pensiones no contributivas como son las pensiones más bajas además hemos subido desde el mes de junio la pensión no contributiva un 15% adicional durante este periodo para proteger particularmente aquellos que tienen pensiones más cortas además ese 15% también lo hemos extendido a los beneficiarios del ingreso mínimo vital se han beneficiado del ingreso mínimo vital desde que arrancamos con la prestación hace algo más de dos años 58.000 murcianos por lo tanto si sumamos simplemente en lo que es el Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones si sumamos lo que es pensionistas más beneficiados del ingreso mínimo vital yo diría que hemos protegido estamos protegiendo su poder adquisitivo y estamos hablando de los más vulnerables aproximadamente algo más de uno de cada cinco murcianos cuánto va a subir las pensiones en esta concepción en el año lo que acordó el pacto de Toledo y lo que después acordamos con los agentes sociales y finalmente acordamos con todos los agentes sociales justamente hace más de un año y después quedó reflejado en los cambios la ley general de seguridad social es que para eliminar incertidumbre y por eso muy importante a los pensionistas lo que hay que hacer es eliminarles después de larguísimas carreras laborales después de tantos años lo que no podemos es tenerles una situación de incertidumbre como ocurría antes de la reforma y que cada año pues estuvieran al albur de una ley de presupuestos de cuándo iba o no subir su pensión o con modalidades como la reforma delegada del 2013 que generaba muchísima incertidumbre y posibles recortes muy grandes de sus pensiones por supuesto que el sistema permite y ahora explicaré por qué que sus pensiones tenga en todo momento garantizado su poder adquisitivo y para hacerlo de una forma que elimine cualquier incertidumbre se acordó una fórmula cerrada cada año con la inflación media del año del mes de noviembre se revalorizan las pensiones del año siguiente además así no tenemos que estar pendientes como alguna que se hacían en el pasado de la inflación esperada ir ajustando ajustamos las pensiones con un año de decalaje eso significa que en el año 2022 las pensiones subieron un 2,5% y quiere decir que en el año 2023 las pensiones subirán aproximadamente un 8,5% 8,5% nos falta este mes de noviembre que es el mes en el que se termina de hacer el cálculo es exactamente la inflación media más una décima arriba una décima abajo que se materializará en el mes de noviembre y las pensiones todas las pensiones se revalorizarán y como decía yo antes esto además es de en una perturbación como esta tiene un elemento de justicia adicional el gasto de los pensionistas si miramos la cesta de la compra de los pensionistas la cesta de la compra entre comillas porque hay muchos servicios es decir hay una sobreponderación respecto al resto de la economía en lo que es gastos en vivienda y sobre todo en energía nueve puntos por encima de la media dos puntos por encima en gasto en alimentación que son justamente los bienes y los servicios que más han subido en el choque actual por lo tanto hay un efecto adicional a tener en cuenta hemos tenido en las últimas semanas meses desde distintos ámbitos algunos académicos también peticiones de que subiéramos las pensiones de una forma diferencial según el nivel de pensión con una aproximación entre comillas de equidad yo creo que esta petición aparte de que es extemporánea en el sentido de que el pacto de Toledo estuvo años recibiendo académicos especialistas prácticamente cualquier especialista en España en la media de pensiones pasó por el pacto de Toledo hizo sus recomendaciones no hubo ninguna petición en este sentido de que las pensiones se revalúen de una forma diferencial aunque sea una situación excepcional de subida de inflación sería lo que se llama una cláusula de escape nadie pensó igual que hay una cláusula de escape ahora para las reglas fiscales que se anticipó en la norma ante una situación excepcional no se planteó nadie planteó una regla de escape para las pensiones en una situación actual pero es que además yo creo que no es muy conocido España tiene un sistema de pensiones yo creo que esto es poco conocido verdaderamente un sistema de pensiones resultado de reformas a lo largo del tiempo y las últimas que hemos hecho nosotros un sistema razonablemente equitativo ¿qué quiere decir eso? la pensión máxima en la mayoría de los países con la excepción de Luxemburgo y de Grecia en los países europeos no hay no está topada la pensión máxima la pensión máxima sube en función de las contribuciones España tiene topada para generar un elemento de solidaridad del sistema tiene topada la pensión máxima en aproximadamente 40.000 euros por poner un ejemplo Grecia un país con una renta per cápita bastante más baja que la nuestra su pensión máxima es de 55.000 euros no pongo la de Luxemburgo para que no nos asustemos todos de cuál es el nivel de renta y de pensiones de un país como Luxemburgo pero es que por la parte baja España tiene una pensión mínima tiene un complemento a mínimos de pensiones que se paga con los presupuestos generales del Estado se paga con los presupuestos generales del Estado desde reformas de hace unos cuantos años en la mayoría de los países no hay pensión mínima de tal forma que si bien España es un país bastante desigual y aunque se está reduciendo las desigualdades la posición de partida cuando miramos la desigualdad de rentas entre los mayores de 65 años esos son los datos que aparecen ahí a mi izquierda abajo España tiene menor digamos desigualdad de rentas entre los mayores de 65 años y en parte es por la equidad una parte importante por la equidad de su sistema de pensiones en un país como Francia uno de cuatro pensionistas recibe una pensión de un régimen privilegiado en España ya no hay regímenes privilegiados de pensiones podría dar más números y más datos sinceramente tenemos un sistema razonablemente equitativo se puede mejorar la equidad del sistema en algunos elementos pero el punto de partida en la comparación internacional es un sistema razonablemente equitativo y por lo tanto no está justificado en ningún caso que hagamos diferenciaciones de poder adquisitivo y por tanto que asumamos pérdida de poder adquisitivo para una parte de los pensionistas no tiene mucho sentido no está en la ley no se plantea en su momento y no lo vamos a hacer para que esta es muy importante y es otro debate habitual sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones es decir España tiene una posición de partida de nuevo razonable y de nuevo tenemos que comparar aquí con los países la forma mejor de comparar la sostenibilidad de un sistema de pensiones es mirando el gasto público el gasto público en pensiones en relación al PIB esa es la mejor métrica hay algunas métricas que se utilizan ahí yo diría entre comillas un poco tramposas como la suficiencia de las pensiones pero la suficiencia de las pensiones tiene que ver tiene que tener en cuenta cuál es la edad de jubilación es que en Francia la edad de jubilación es de 62 años y lleva varada en el Senado francés una reforma para llevarla 64 años muchos años entonces claro no es la misma empezar a cobrar la pensión a los 62 que como las edades legales que tenemos en España por lo tanto cuando queremos comparar el gasto en pensiones digamos la suficiencia del sistema de pensiones es mejor lo ver en términos de gasto público y España no tiene a pesar de lo que se dice habitualmente una situación de partida de gran desborde por así decirlo de gasto en pensiones como vemos ahí Italia Italia tiene 15,4 puntos del PIB de gasto en pensiones Francia tiene 14,8 nosotros tenemos 12,3 puntos es decir estamos tres puntos por debajo del gasto público de Italia hoy Francia casi dos puntos y medio estamos por debajo de países como Austria Finlandia Portugal países que tienen regímenes de pensiones similares al nuestro a veces hace comparaciones con el Reino Unido con Irlanda pero estos son países donde el sistema público de pensiones no es el ancla del sistema de pensiones hay un sistema normalmente de pensiones de lo que llamamos segundo pilar de contribuciones a través de las empresas planes de pensiones esa es la realidad otra gran reforma yo creo para generar certidumbre las pensiones es una la reforma de pensiones estamos ya como decía antes el presidente del colegio estamos ya cerrando la reforma con los últimos bloques a final de este año pero el grueso ya lo hemos hecho yo creo que es la reforma laboral la reforma laboral que también negociamos y acordamos con todos los agentes sociales tanto los empresarios como los sindicatos supone un reconocimiento de que España puede tener un funcionamiento del mercado de trabajo muy distinto del que existía hasta ahora miren este gráfico a mi me gusta porque lo que hace es ponernos frente a la fotografía de la referencia europea la línea clarita es la evolución de la tasa de paro en la unión europea desde el año 1980 y la de arriba es nuestra tasa de paro en España también desde 1980 de este gráfico emergen yo creo dos conclusiones claras tenemos una tasa de paro mucho más alta en promedio sistemáticamente que Europa pero también emerge un segundo resultado tenemos una amplificación cíclica muchísimo mayor que los países europeos esto lo que quiere decir es que nos hemos ido ajustando despidiendo ajustando el empleo y eso no es lo que ocurre en Europa porque los ciclos económicos han sido parecidos han sido parecidos pero la forma en la que se ajustan en otros países europeos ha sido distinta a la nuestra nosotros hemos optado y esto es una un elemento que ha perdurado durante décadas y décadas hemos optado por un modelo que posibilitaba fundamentalmente el ajuste vía despidos vía ajuste de los trabajadores en las empresas uno y con contatos temporales de corta duración esto ha generado una gran precariedad generó una gran precariedad en el mercado de trabajo de tal forma que las autoridades europeas nos recordaban siempre ustedes tienen que reducir la temporalidad ¿y por qué nos lo decían? pues porque eso afecta al segundo elemento que aparece ahí que es la tasa de paro un elemento donde España realmente también despinta ha despintado para mal es en la tasa de paro como vemos estructural y eso es así porque hay un desajuste entre oferta y demanda de trabajo hay un desajuste entre lo que las empresas demandan y lo que la capacitación y la de los trabajadores eso pone en cuestión el funcionamiento de los servicios de empleo yo como presidente de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal hicimos una evaluación de los servicios de empleo en España y verdaderamente pues hay mucho margen de mejora en los sepes autonómicos mucho margen de mejora pero hay otro elemento importante que es la falta de formación de los trabajadores dentro de las propias empresas somos uno de los países con mejor menos horas dedicadas a la formación de los trabajadores y eso en parte tiene que ver a su vez con la precariedad y la temporalidad porque si uno si la probabilidad de pertenencia de una empresa es baja a un horizonte dado ni el empleador ni el empleado tienen muchos incentivos a invertir en formación y ahí tenemos el problema hay otros problemas obviamente la formación profesional lo que se está haciendo en el ámbito de la ley de formación profesional desde luego las nuevas plazas de formación profesional inciden también en ese tema de la formación pero todo lo que es la formación dual la formación dentro de las empresas hay que potenciarlo la reforma laboral lo hace con dos nuevas modalidades de contratación justamente refinadas en ese sentido genera presión efectivamente para reducir la temporalidad mediante una nueva modalidad de contratación pero lo hacemos deliberadamente porque es muy importante generar incentivos a la permanencia en las empresas como hemos aprendido yo creo durante la pandemia con los ERTE frente a la flexibilidad que da el despido está la flexibilidad interna y la flexibilidad interna con ayudas públicas bien dirigidas permite que esa mayor permanencia a los trabajadores primero genera certidumbre para ellos genera mayores derechos pero es que además permite mucha mayor formación los ERTE ahora y por lo tanto las ayudas públicas son a cambio de procesos de formación lo estamos haciendo por ejemplo en el sector de agencia de viajes o en aquellas empresas que en este momento estén pidiendo ERTE y si hubiera esperemos que no necesidad de ERTE generalizados en algún momento no aparece en el horizonte los mecanismos están con los en la reforma laboral ya no hay que hacer reales decretos cada cuatro meses con los digamos los ERTE del mecanismo red a nivel sectorial o a nivel de toda la economía y los ERTE individuales existen por lo tanto este cambio en la forma de entender el mercado de trabajo nos tiene que llevar hacia niveles más altos y es lo que está ocurriendo primero estamos creando muchísimo empleo es decir se está creando muchísimo empleo en España la forma de nuevo es vernos compararnos con los países de nuestro entorno aquí lo que tenemos es las cinco principales economías europeas el nivel el 100 es el nivel en ese gráfico de mi derecha es el nivel de empleo que había justamente en la pandemia y después nos da el nivel de empleo actual cada una de las barras España está cuatro puntos por encima del nivel de empleo antes de la pandemia Murcia 6% Francia está por debajo de nosotros Alemania está un punto por encima pero es que ni el Reino Unido ni Italia han llegado al nivel de empleo todavía antes de la pandemia no solamente hemos dejado de ser de los países que más destruyamos empleo vimos antes los gráficos de la crisis financiera sino que estamos liderando la creación de empleo ante unas perturbaciones tan intensas como es la pandemia o como es ahora los efectos económicos de la guerra de Ucrania ahí lo tenemos comparado también por países pero es que no solamente está creando más empleo y esto como digo es un resultado que tenemos que felicitarnos todos porque es el resultado de la acción conjunta de todos los agentes sociales y de todas las políticas públicas que acompañan este diseño es el resultado es la calidad en el empleo ahí tienen el porcentaje de contratos indefinidos que existen en este momento en Murcia como vemos antes de la pandemia antes de la reforma laboral perdón de enero de este año estábamos oscilando en torno al 70 llega al 67% 70% de trabajos de contratos indefinidos ahora mismo tenemos el 85% y vemos como se ha disparado son 18 puntos más de contratos indefinidos la mayoría de los contratos además son contratos fijos pero es que si miramos en la parte digamos de los jóvenes hemos pasado de un 43% en Murcia de la región de Murcia de contratos indefinidos de menores de 30 años al 79% son 36 puntos porcentuales más en sólo unos cuantos meses yo como economista que llevo evaluando políticas públicas muchísimos años jamás he visto una política pública que tenga efectos tan rápidos y tan intensos en tan poco tiempo como los que se derivan por ejemplo de este gráfico pero es que hay otro resultado que yo no sé si es muy conocido se está creando en como hemos dicho se está creando en Murcia y lo vemos respecto al nivel de prepandemia tenemos 6,6% más del crecimiento del empleo pero esta vez no es la construcción esta vez no es en la hostelería que crece un poco en torno a la media un poquito más es que en el sector de la informática y de las telecomunicaciones se ha crecido el empleo desde que terminó la pandemia en un 20% es que en actividades profesionales científico-técnicas estamos en el 13,5% es decir no solamente tenemos mucho más empleo tenemos empleo indefinido y además tenemos mejores profesiones en profesiones más productivas por lo tanto estamos viendo una transformación estructural yo creo que el plan de recuperación de resiliencia que todavía tiene que seguir cogiendo atracción poco a poco ya está teniendo resultados muy claros en todo lo que es por ejemplo la digitalización y estos resultados son verdaderamente notables desde el punto de vista del empleo voy a hablar otra vez digamos más de medio plazo del ámbito de pensiones más allá de lo que es en esta idea de que tenemos que traer certidumbre porque una derivada muy importante de esta buena evolución del empleo y de la calidad del empleo es la reducción del déficit de la seguridad social en el año 17 el déficit de la seguridad social era del 1,6% del PIB el año pasado y después hemos tenido pandemia y hemos tenido estamos teniendo pandemia y estamos teniendo esta subida enorme de precios y la necesidad de revaluar las pensiones en el año 2021 el déficit de la seguridad social fue del 0,9 el objetivo era del 1,1 lo redujimos dos décimas en el año 22 vamos a terminar con un déficit de la seguridad social en torno a medio punto del PIB casi un punto por medio punto por debajo del objetivo del 22 y en el año 23 a pesar de la subida del 8,5 de pensiones el déficit va a ser otra vez de medio punto si hubiéramos tenido una subida de inflación del 2,5 estaríamos ya en superar el presupuestario de la seguridad social en el año 2023 la autoridad independiente de responsabilidad fiscal lo que nos está diciendo es que en los próximos años nos iremos moviendo hacia ese equilibrio presupuestario de la seguridad social que es otra forma de dar certidumbre adicional a los pensionistas y futuros pensionistas en España y esto es así como resultado de un crecimiento muy intenso de las cotizaciones sociales de los ingresos de la seguridad social si el empleo en su conjunto en lo que es el año 22 ha crecido va a crecer en torno al 2,5 o 3% en lo que es el año 22 las cotizaciones sociales no han cambiado de nivel los salarios están creciendo en torno al 2,5 o 3% los ingresos de la seguridad social que son el resultado de eso de las bases de cotización que dependen de salarios y de empleo van a crecer este año en torno al 8,5% muy por encima de estas dos variables eso es así por dos factores ya son crecimientos altísimos estamos creciendo casi al mismo ritmo que está creciendo las pensiones en el año 23 ese aumento de ingresos yo creo que refleja dos elementos por una parte el que vimos antes si el empleo está creciendo el empleo al 2,5 pero está creciendo el empleo en profesiones con mayores salarios con mayores productividades mejores empleos con lo cual las bases de cotización de la seguridad social están aumentando por esa recomposición del empleo el segundo que tenemos que seguir profundizando es por una afloración de economía informal que yo creo que la pandemia lo que ha puesto en el manifiesto pues si no es difícil de explicar los niveles también lo estamos viendo por cierto en los impuestos estamos viendo en el impuesto sobre la renta en IVA las bases imponibles están creciendo con tipos impositivos constantes mucho y por lo tanto tenemos que seguir pensando en cuánta economía sumergida ha emergido como resultado de la pandemia y aquí hay varias explicaciones pero yo creo que una muy importante es es decir muchos agentes se han dado cuenta que estar en la economía formal cuando viene la época de vacas flacas pueden tener la acción protectora del Estado y sobre todo la acción protectora de la seguridad social los ERTE la prestación extraordinaria para los autónomos estaba condicionada y dependía de lo que uno hubiera cotizado y sobre todo de los ingresos que uno tuviera formalmente reconocidos fiscalmente por lo tanto y volvemos al principio de mi intervención crecientemente hay una percepción que a la hora de la verdad en situaciones muy difíciles la acción protectora del Estado la acción protectora de la seguridad social es muy importante para asegurar riesgos muy grandes y esto hace que entres en un círculo virtuoso de mayor entrada en la economía formal que da derecho a esta protección por eso tenemos esos crecimientos que estamos teniendo fiscales y también en la seguridad social la otra razón por la cual estamos consiguiendo digamos la estabilidad de las cuentas de la seguridad social y por lo tanto esta forma de dar certidumbre tiene que ver con lo que se llama el reconocimiento de gastos impropios que es otra de las recomendaciones voy un momento para atrás porque es que el pacto de Toledo no voy a poder desarrollar y además ya me estoy extendiendo un poco no voy a poder desarrollar todo lo que nos pidió el pacto de Toledo pero son 21 recomendaciones ahí las tienen las 21 las que están en color intenso son las recomendaciones que ya hemos cumplido las que están en color claro son las que estamos trabajando para cumplirlas antes del final de la legislatura y las que tienen el símbolo del plan de recuperación de resiliencia que son hitos del plan de recuperación de resiliencia que hay que cumplir en lo que se llama el componente 30 del plan pero una de las primeras recomendaciones que nos hizo el pacto de Toledo y que estamos ya muy cerca de cumplir completamente es lo que se llama el reconocimiento de los gastos impropios es parte de la percepción de la debilidad de la seguridad social financiera que se veía en esos déficits que había por ejemplo año 17 año 18 es el resultado de los gastos impropios ¿qué es esto? gobiernos de distinto signo incluso durante décadas han sobrecargado la seguridad social cuando la seguridad social en la época de vacas gordas tenía superáviles a principios de los años 2000 etcétera sobrecargaron la seguridad social con gastos impropios es decir se pagaban con cotizaciones sociales políticas públicas legítimas políticas activas de empleo tarifa para incentivar a los autónomos reacción de autónomos legítimas pero que en todos los países en otros entornos se pagan se pagan con los presupuestos generales del Estado o los presupuestos de otras administraciones no se pagan con cotizaciones sociales esta sobrecarga de gastos impropios generó este déficit de la seguridad social el pacto de Toledo ese pacto que se aprobó en el Congreso de los Diputados hace algo más hace dos años justamente con solo dos votos en contra nos pidió que reconociéramos que la Administración General del Estado reconociera algo más de 20.000 millones de gastos impropios ahí tienen lo que ya llevamos reconocido y lo que vamos a reconocer con los presupuestos generales del Estado prácticamente llegamos a 20.000 millones muy cerca ya del objetivo para el conjunto de la legislatura ¿y qué ha supuesto este problema de los gastos impropios? pues miren lo siguiente entonces si se acuerdan que en la seguridad social en el periodo de vacas gordas existía lo que se llamaba el fondo de reserva de la seguridad social la hucha de las pensiones la llamaban llegó a tener en el año 2012 65.000 más de 65.000 millones de euros de recursos gestionados por la seguridad social para la época de babas bardas como ocurre a veces en España en ese cortoplacismo con el que tenemos que luchar todos y planificar mejor a medio plazo y hacer políticas de horizonte largo lo que ocurrió fue que como resultado de todos esos gastos impropios se fue agotando la hucha pagando esos déficits sobrevenidos de la seguridad social también en parte por esa crisis financiera en la cual se destruyó tantísimo empleo y por lo tanto se redujeron tanto las bases de cotización frente a lo que ha ocurrido ahora con los ERTE que hemos conseguido aguantar muchísimo más bueno hemos aguantado y hemos crecido empleo la combinación de esas dos fórmulas la mala gestión del mercado de trabajo durante la crisis financiera y los gastos impropios llevaron a que se agotara la hucha de las pensiones prácticamente completamente si no si hiciéramos el contrafactual veríamos que todavía tendríamos muchos recursos y de hecho ya este año tenemos ya un recurso finalista que es el mecanismo de equidad intergeneracional que va a poder redactar otra vez el fondo de pensiones y no quería terminar sin decir algo sobre otra política del ministerio este ministerio es ministerio de inclusión seguridad social y migraciones he hablado todavía de seguridad social también tenemos competencias generales en el ámbito del mercado de trabajo y la reforma laboral no voy a tener tiempo de hablar de migraciones aunque si queremos podemos me pueden plantear cualquier cosa pero si quería hablar algo de inclusión con inclusión y quiero hablar sobre todo del ingreso mínimo vital que es esta nueva política desarrollada en España España cuál es cuál es el problema que tiene o que tenía y que estamos corrigiendo de partida cuando miramos la desigualdad lo podemos mirar aquí este es el índice de Gini que es el índice que mide la desigualdad agregada de las rentas de una economía si vemos en el gráfico de mi derecha España está entre los países más desiguales un poquito por debajo del Reino Unido pero tampoco vemos tantas diferencias esto es el nivel esta es la medición del índice de Gini de la desigualdad de una economía antes de la acción redistribuidora del Estado y ahora vamos al gráfico de la izquierda ese es el índice de Gini calculado después de la acción redistribuidora del Estado y entonces nos hemos encontrado con que España ahora parece ya claramente como un país extraordinariamente desigual y vemos como todos esos países nórdicos y centroeuropeos que no tenían niveles de desigualdad exante tan distintos de España son países que resuelven mucho mejor el problema de la desigualdad con la acción de las políticas públicas orientadas a corregir este problema porque en estos países que se han convertido ya en el paradigma de referencia mundial mucho antes que nosotros se entendió la importancia de la cohesión social la importancia de economías más equitativas y que eso al final termina generando claramente ventajas sobre el crecimiento pongo un ejemplo distinto al que voy a contar yo que es el del salario mínimo interprofesional el salario mínimo interprofesional que ha sido algo controvertido ya no lo es crecientemente en casi ningún país del mundo europeo los países nórdicos los países centro europeos han sido muy hábiles en ir introduciendo el salario mínimo progresivamente y subiéndolo hay que hacerlo adecuadamente y selectiva y de una forma muy fina en función para no producir obviamente pérdidas de competitividad a la economía pero si lo haces de una forma determinada va generando incentivos a la modernización a la innovación al cambio técnico de tal forma que al final termina teniendo economías más productivas con mejores trabajos bueno ahora nosotros estamos subiendo el salario mínimo y no está viendo efectos negativos sobre el empleo había siempre hay algunos agoreros que anticipan pesimismo pero acuérdense lo que se decía sobre el salario mínimo cuando el salario mínimo España tenía un salario mínimo muy bajo de partida y España no tiene un problema y lo digo aquí ante economistas y también me imagino que habrán empresarios realmente no tiene un problema de costes laborales no tiene un problema de costes laborales cuando lo comparamos con los países de nuestro entorno por lo tanto y lo sabemos perfectamente las empresas españolas están compitiendo es decir no he hablado de esto pero en esta crisis estamos saliendo también de las dos crisis de pandemia y de esta exportando más las empresas españolas están exportando claramente más es algo de lo que hay que agradecerse requiere trabajar en innovación trabajar en tamaño trabajar en capacidad de comercialización internacional pero no parece que los análisis que se hacen que la forma de competir no tiene que ser un detrimento pero no tenemos un problema de costes laborales a la hora de competir internacionalmente lo digo esto porque lo que termina siendo el salario mínimo es el mecanismo probablemente más importante que existe a nivel agregado de pre-redistribución de renta y veníamos de niveles de redistribución de renta bajísimos en España como vemos el salario mínimo va a ayudar a corregir esto como ayudó durante décadas a los países centroeuropeos y nórdicos pero cuando nos centramos en la pobreza extrema en los niveles digamos de lo que llamamos pobreza extrema pobreza severa aquí hay que utilizar otros instrumentos porque en ese ámbito de la sociedad lo que tenemos es personas que no meten trampas de exclusión social con muchas dificultades con las políticas activas de empleo y no sirven para ellos porque tienen distintos problemas y por lo tanto ahí hay que diseñar políticas distintas y la Unión Europea nos llevaba diciendo en España durante el año 2013 hasta el año 2018 y 2019 en lo que son las recomendaciones específicas de país nos decía continuamente miren ustedes ustedes han decidido que las rentas mínimas sean políticas autonómicas y al final lo que está ocurriendo es que pues depende de cada comunidad autónoma depende de cada y al final se están amplificando las diferencias de renta el Estado tiene que a nivel del conjunto de administración del conjunto de la administración general del Estado tener una renta mínima un ingreso mínimo vital que ayude a reducir las desigualdades y que sea un suelo para todos y eso es lo que hicimos lo tuvimos que acelerar durante la pandemia siguiendo las recomendaciones europeas y las propias digamos el programa que existía el propio programa de coalición del gobierno que también era una política muy importante instaurada allí y esto está permitiendo reducir las desigualdades hablada que ya en Murcia tenemos casi 60.000 beneficiarios pero el ingreso mínimo vital aquí tenemos los datos agregados el ingreso mínimo vital hay que entenderlo fundamentalmente no como una prestación no una prestación lo que hay que entenderlo es como un conjunto de políticas orientadas a sacar a esas personas que están en una situación de exclusión social a una situación mejor en la sociedad como una integración sociolaboral por lo tanto la prestación en sí mismo el ingreso mínimo vital que además se condiciona renta y patrimonio y complementa rentas tiene que ir acompañado de otras cosas acabamos de poner en marcha el incentivo al empleo dentro del ingreso mínimo vital que vamos a desplegar durante todo el año que viene tenemos 35 itinerarios de integración sociolaboral financiados por el plan de recuperación y resiliencia unos cuantos de ellos en la provincia de Murcia de aquí iré a conocer los detalles de uno de ellos con con una con CEPAIN una ONG que está trabajando también con una red de ayuntamientos de Murcia y por lo tanto al final de lo que se trata es de hacer políticas de nuevo muy focalizadas en el ámbito de la exclusión social desgraciadamente la verdad es que en el ámbito de la exclusión social lo que uno ve es mucho voluntarismo la verdad es que cuando uno se aproxima pero falta yo creo que metodología para ver exactamente qué es lo que funciona mejor qué es lo que realmente ayuda cada persona que está en una situación de exclusión pues puede tener un problema de dependencia puede tener un problema las políticas activas de empleo no funcionan en muchos de los casos puede tener un problema de salud mental puede tener un problema de desestructuración familiar los niños no se preparan bien para la formación estos 34 itinerarios están incidiendo en cada una de estas acciones para ver cuáles son las que mejor funcionan son proyectos pilotos y después queremos generalizarlos el reto de una sociedad es que justamente en este ámbito como en el ámbito de la discapacidad como en el ámbito de la dependencia aquellas personas que han tenido mala suerte que han tenido se han entrado en ciclos muy malos tenemos que acompañarles entre todos y ayudarles a salir a una situación mejor esto es aparte de ser un tema de justicia social de sociedades elevadas desde el punto de vista moral además también se ha demostrado que económicamente son economías que funcionan mejor y por eso y por todas estas razones el ingreso mínimo vital tiene que ser un ancla fundamental del estado del bienestar como lo ha terminado siendo la dependencia o tiene o lo fue en el pasado las propias pensiones y otros elementos y con esto yo casi voy a terminar yo creo que estamos en un mundo incierto con muchos retos yo creo que es muy importante que entre estos retos las políticas públicas estén bien diseñadas sean muy finas en la forma en la que operan sobre la economía o sobre la sociedad es muy importante que las políticas tengan grandes consensos esto es fundamental a la hora de reducir incertidumbre también políticas pensemos la reforma de pensiones del 2013 se hizo sin acuerdo con los agentes sociales se hizo sin pasarla por el pacto de Toledo duró dos o tres años no tuvo recorrido eso genera incertidumbre por lo tanto las políticas consensuadas de amplio espectro como han sido las que se han acordado durante la pandemia como es la reforma laboral con la gente tanto con sindicatos como con Platonal como han sido las políticas de ERTE o por ejemplo no he hablado de ellos el cambio en el régimen de autónomos de cotización a la seguridad social de autónomos que es parte de todas las reformas la hemos acordado con todos los agentes sociales y con las tres asociaciones más representativas de autónomos esas políticas que tienen esa transversalidad subyacente en su propio diseño terminan siendo políticas que tienen mayor probabilidad de permanecer en el tiempo y de consolidarse y al ser así y al ser percibido así los agentes económicos se comportan consistentemente y eso genera todavía un círculo virtuoso que hace esas políticas más eficientes por eso otro de los grandes yo creo cambios en el paradigma económico es que es muy difícil de modelizar por los modelizadores económicos es estos elementos de economía política que suponen es decir añadir elementos institucionales que refuercen la sostenibilidad en el tiempo de los acuerdos por lo tanto incertidumbre es algo sobrevenido estamos en un mundo que nos apunta en esta dirección lo que tenemos que trabajar entre todos y desde lo público desde luego es en instrumentos mitigadores que traigan seguridades que compensen las incertidumbres y que refuercen la capacidad del Estado de cubrir ante grandes riesgos que nadie más puede soportar y generalizar